Y señoras y señores, no es un adiós, sino está pronto. Si Dios nos presta vida, llevaremos el recuerdo siempre de ustedes en nuestros corazones. Sus amigos, los auténticos, Abetes de Linares y Alfredo Guerrero de la Cerda. Que la dicha los destroce y la felicidad los haga pedazos. Recordar es vivir. Adiós, buena suerte. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que es su padre, ya se muere de llorar. No, no, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Y gracias público, muchas gracias. A nombre de sus amigos, los auténticos cadetes de linares de Alfredo Guerrero de la Cerda. Por todos los aplausos, el cariño y el apoyo que nos han dado. Muchas gracias. Deciría que me vaya de esta vida, por Dios que no voy a llevarme nada. La tierra cubrirá mi sepultura, el llanto de mi madre al enojarla. Una producción más en vivo, de Zacatecas Récord Internacional. Agradecemos a todos los ingenieros que nos han seguido paso a paso estas grabaciones en vivo para ustedes. Y qué mejor para despedirse nuestro director, Alfredo Guerrero de la Cerda. Dice la canción, chavita, adiós. No me voy para siempre, sino nos llevamos en el corazón de ustedes. Gracias, querido público, muchas gracias. Gracias por soportarnos 40 años de vida artística al ingeniero Ángel Parra. Saludos, hermano. Felicidades a todos y cada uno de ustedes. Que la dicha los destroce y la felicidad los haga pedazos. Sus amigos, los auténticos cadetes de linares de Alfredo Guerrero de la Cerda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!